El pájaro El pájaro pintado desempolva el bestseller de mismo título que escribiera Jerzy Kosinski en 1965. El libro tiene tras de sí una antigua controversia sobre la veracidad de los hechos que relata. Hasta que se pusieron en duda, fueron tenidos por un relato autobiográfico. No porque el propio Kosinski lo afirmara, pero sí porque mantuvo una misteriosa ambigüedad al respecto. Se trata de la historia de un niño judío cuyos padres le dejan viviendo en la granja de una campesina como método para evitar su deportación. Esta señora muere repentinamente y el niño debe emprender un camino hacia ninguna parte por el campo de un país indeterminado. En su deambular le llueven los infortunios. Es objeto de la crueldad de un campesinado retratado como inhumano. Pero luego, por supuesto, también llegan desafortunados encuentros con militares de uno y otro bando. Con alguna honrosa excepción, un correr de salvajes. Con respecto a la posibilidad de que los hechos partan de una realidad vivida de primera mano, parece demostrado que lejos de esa sucesión de severidades, Kosinski fue bien tratado por unos campesinos católicos. Si bien es cierto, desapareció la práctica totalidad de su familia en los campos de concentración. Y quizás de ahí el ajuste de cuentas con su país natal, Polonia, del que huyó como pudo, escapando del régimen comunista. En cuanto a la adaptación del director checo, Baclav Marol, constituye una colección de crueldades contra un niño tan variada y rica en detalles, que no solo resulta grotesca, sino irreal por momentos. No se nos escapa que los actos de crueldad existen, pero no acaba de encajar que todos ellos caigan en los hombros de un niño en un espacio de menos de un año. No podemos evitar pensar que el retrato del campesinado que destira la película parece heredado de ancestrales prejuicios burgueses. Sin embargo, no hay nada que objetar contra la cuidadosa puesta en escena de la película, de gran nivel, ni de la nutrida aparición de actores de primera fila como Harvey Gittel, Udo Kier o Stellan Skargar. Gracias. 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 Gracias.